Con la mejor música, disfrutamos de GEPU FM, tu radio. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Es la hora once treinta y dos minutos. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura veinticinco grados, humedad cuarenta y siete por ciento. Marcos Peña dijo que el gobierno nacional recibió uno de los peores déficit de la historia del país. Explicó, esto es grave ya que implica que el Estado está gastando mucho más recursos de los que tiene. Por eso, el jefe de gabinete instó a los sindicalistas y a los líderes de la oposición a ser comprensivos. Afirmó que se planteó un plan tributario con la idea de bajar este año un punto, el déficit fiscal. Pablo Avelluto lamentó la muerte del pensador, semiólogo y escritor italiano Humberto Eco. El ministro de Cultura de la Nación destacó la figura de Eco al afirmar que se convirtió en un engranaje de la cultura de masas sobre la que tanto escribió. Agregó que el intelectual contemporáneo fue un personaje único que trasciende en el ámbito de las letras. Contra la violencia de género, el gobierno mendocino puso en marcha un plan de inserción laboral para aquellas mujeres que son víctimas de ese flagelo. Dentro del programa se contempla una ayuda económica más el pago de un alquiler temporario para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan buscar trabajo. 25 grados, la temperatura en Capital y Gran Buenos Aires, 47% de la humedad, el cielo se encuentra despejado. Rivadavia, el rotativo del aire, acá está la verdad. Estamos en contacto, estamos en red.